Los ratones paranoicos en La Viola Nos metemos en la intimidad de la legendaria banda antes de su histórico show en la cancha de Vélez Estamos preparando con ansiedad, esa es la verdad Además, Noches Capitales Vamos a estar en vivo desde el festival que se lleva a cabo en el Hipódromo de La Plata siguiendo en directo el show de El mató a un policía motorizado La Viola con Fer Molinero Viernes a la medianoche por TN La Viola con Fer Molinero